Salubristas realizaron una caminata que inició desde el Ministerio de Salud Pública en la Zona 11 Capitalina hacia la Casa Presidencial en la Zona 1, esto con la consigna de lograr la recontratación de personal de esa cartera. A decir de la ministra, este personal es únicamente el 1% de los colaboradores. Según los manifestantes, no han logrado ser escuchados, por lo que hoy nuevamente salieron a las claies, pero esta vez bloquearon diferentes puntos del territorio nacional. Entre ellos, kilómetro 120, Aldea San Antonio, Jutiapa, kilómetro 180, San Julián, Ruta Las Veras Paces, kilómetro 173.5, Cruce Aipala, Chiquimula, kilómetro 245 de la carretera CA9, Norte La Ruidosa, Morales y Zaval, kilómetro 132, La Cumbre de Salamá, Baja Verapaz, kilómetro 178 de la carretera CA2, suroccidente El Zarco y kilómetro 247, Cruce A La Virgen de San Marcos, obstaculización hacia Malacatán, Pajapita, Tecumumán. Una jornada de bloqueos definitivamente. Quienes también bloquearon las calles fueron los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, esto en Alta Verapaz, que conformaron los distritos de Cenau, Pansos, Telemán, Latinta, Tupurú, Tamajú, Santa Cruz, Verapaz, San Cristóbal, Verapaz, San Juan, Chamelco, San Pedro, Carchá, Lanquín, Caabón, Campur, Caal, Chisec, Seban, Tactic, Fray Bartomé, Fray Bartomé, Las Casas, filial de vectores del departamento y personal de la Escuela de Enfermería de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, concentrándose desde las 7 de la mañana en el kilómetro 180 como medida de protesta para solicitar la estabilidad laboral, medicamentos e insumos en las áreas de salud en toda la región, la cual se ha visto en grandes aprietos por las necesidades que genera la falta de abastecimiento de estos. Los manifestantes se retiraron aproximadamente hace una hora, pero indicaron que de no cumplir sus peticiones mañana retomarán las medidas de hecho.